Y aca chiquito lo voy a estar todo el día con la verdad 5 7 2 3 8 9 10 12 12 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 1, 2, 3, 4 Bingo, Bingo Les falta 10, 28 Vamos al cartón lleno ahora 53 ¿Qué? ¿Qué significa eso? 2, Bingo No, parece una versión, ¿no? Ahí está la línea Les tiene un poco más de suerte 62 27 ¡Bingo! ¡Bingo! Esa es la mesa que afortunadamente se ganó todo Puta, no sé, afortunado, con suerte Buenas vibras Nosotros vamos a sacar una fotito con todo Logramos, llegamos al final Necesitamos ponernos urgente Permiso que los vamos a celebrar 4-20